Buenas a todos, aquí Riven te muevo en Battlefield 3, iba a decir, no, lamentablemente yo no estoy en Battlefield 3, es el Black Ops Y esto es mi primer Let's Play que grabo, no en vivo, sino comentando después, he grabado el vídeo y ahora estoy comentándolo Es una experiencia bastante extraña para mí, pero bueno, voy a intentar comentarlo desde un punto de vista objetivo Porque cuando juego el Madron Warfare, el Black Ops siempre me caliento mucho y al final suelto tacos y mierdas Y les llamo laggers a todos y más que nada porque no sé jugar yo, pierdo Pero bueno, aquí ya me desbloqueé un arma más o menos decente, no me acuerdo cómo se llama No le doy a nadie ahí, porque soy malísimo Y veis que tanto me gustan los campes que estoy campeando yo Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Ahí mato a uno por fin, después de un montón de tiempo sin hacer nada Y me voy a esta parte otra vez porque soy un puto camper de mierda Y aquí matan a uno justo delante de mí, no, no lo matan, me mata él Genial, porque soy malísimo A ver, ahora me quiero vengar, pero no me vengo porque me mata otra vez Y aquí ya me comencé a cabrear un poco, digo, ¿qué cojones? Tengo un 1-2 de cadea otra vez Y esto en negativo Tú vas a morir, capullo, has matado a mi amigo Ahí estás, ¿dónde estás? Ahí estás, cabrón Sobrevives, ¿eh? Sobrevives Y es un gameplay muy cortito, bastante malillo Ya sabéis que yo hasta que no practiqué como 20 años en el juego no sabría ser nada Salvo Battlefield 3 que por alguna extraña razón a la segunda partida ya saqué un gameplay brutal Pero bueno Y veis justo cuando me retiro me tiene que matar alguien por detrás Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es un juego así Me lo quitan ahí justo delante, asistencia, no sé por qué, porque no le di a nadie Y ya estoy campeando aquí, mate uno, de camper que soy Ahí no sé qué estoy haciendo Intento ver a alguien y campea a otro Vengador encima, me he vengado Pero sí, es un gameplay muy campero Pero al menos salgo en positivo creo Aquí ya lo veo venir ahora, pero entonces no sé por qué no lo veo venir Hombre, tenía el helicóptero fuera, no tenía mucha opción Porque me estaba campeando el helicóptero, pues yo tenía que campear en la casita Si no me mataban Porque no sería la primera vez que salía de la casa Y me mataba el helicóptero de los huevitos Y siempre que le spawneaba no duraba ni medio segundo Porque me mataba el helicóptero de los huevitos Huevitos es una mejor que cojonazos o algo así Bueno, hay un rato de campeo que no hago nada Y por fin me he decidido salir cuando se ha ido el helicóptero Compruebo que no hay nadie Porque aún no conozco los mapas Y justo cuando pensé que podía venir por aquí Me he girado y viene por ahí Muy bien Ahí hay otro Estoy ya donde ibas, eh Y ahí voy a correr a uno Así que me estoy preparando para campearle En todo el GP, pero no Escapó Por esta vez Aún me confundo con los aliados y los enemigos No sé quién es quién Pretendo matar a todo el mundo Y a veces tengo una raza de muertes de equipo Que aquí me ciego por idiota Ya sabéis Yo no me refiero a far Soy nulo Hay un tío que es un conejo Le encanta saltar Y me lo cargo Ahora me va a pasar una cosa Muy tonta Porque nunca usé asistencias Porque siempre tengo rachas de bajas Muy bajas Vivo la tontología Y la tiro ahí detrás Y ahora veo Cuando saco la racha de 7 Y mando mi primer cobra en la vida Veo eso que me sale ahora arriba Arriba, creo Sí, paquete común Que un compañero me ha quitado la caja Y me he quedado ¿Qué? ¿Me ha quitado la caja? ¿De dónde? Me he girado y ya no había nada Pero bueno Es un momento curioso que me ha pasado Ahí mi cobra ha matado a alguien No sé Nunca lo he usado No sé cómo funciona eso Pero bueno Me ha dado un puntito Pero bueno Ya veo que estamos perdiendo Y no me he decidido salir Porque no quiero que me fastidien Esta racha Que digo, este KD positivo por fin Así que estoy aquí campeando un poco Y mata uno Pero justo spawnean tres a la vez Mata uno Pero los demás Han sobrevivido Aquí he escuchado disparos por detrás Pero parece que ya lo han matado Ha sido un cambio de base Si no me equivoco Porque ha sucedido muy rápido Me he atragantado y todo Se me han trabado la lengua En lengua o la traba Más bien Y ya se está acabando la partida Ya os dije Es un gameplay muy cortito Muy malillo Por supuesto no os esperéis nada bueno En plan Los pros del Black Ops Yo el juego la tengo una semana menos Y he jugado cuatro partidas contadas En tres de ellas seguramente Había sacado un KD negativo Ahí me viene una granada Que casi me mata Y esta creo que es de las primeras Donde saco un KD positivo Aparte de la que grabé Luego jugué una muy mala Donde me mataban cada segunda Con el dichoso 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 Porque es con Z De toda la vida Me invento mi propio dialecto El castial Me mataban con el dichoso helicóptero Y después la tercera que jugué Ya es esta Ya ha estado bastante bien Mejor que la anterior Aquí tenía que haberme fijado el radar Aunque lo miro Pero el radar no es lo mía Y justo cuando iba a entrar ahí Para matar a alguien Porque veo que Finaliza la partida Y hemos perdido por ocho Por ocho muertes Creo Creo que era un Todos contra todos Bueno espero que os haya gustado Este video cortito Como siempre Ved mis otros videos Dadle like Favorecedlo Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima